También organizaciones sociales e indígenas denunciaron discriminación porque en la reforma estudiantil sus propuestas quedaron al margen. Organizaciones sociales e indígenas rechazan el cambio de pensum de magisterio. Aducen que las autoridades no tomaron en cuenta sus propuestas, que incluyen cultura y por lo menos un idioma maya, para que sea bilingüe. También demandamos al pueblo de Guatemala, al Congreso de la República, a las organizaciones sindicales y populares de hacer un pronunciamiento de detener y rechazar la implementación de la estrategia para una educación de calidad para la niñez y la juventud aprobada por el Ministerio de Educación y respaldada por el gobierno central, ya que promueve racismo, exclusión e injusticia en el país. Y decimos un rotundo no a la implementación de esta propuesta del gobierno. Argumentan que las personas más perjudicadas son los niños y niñas de áreas rurales. Guatemala es uno de los países más ricos en cultura maya, por eso consideran que es necesario que tomen en cuenta sus propuestas. Este llamado que hacemos es para unificar a los pueblos de Guatemala. Ataquemos, eliminemos el racismo porque nos va a seguir dividiendo. La Cámara de Educación junto al movimiento indígena presentarán acciones legales cuando el acuerdo gubernativo sea publicado. Con imágenes de Anilo Peñate, reporto para Noticieta, Yasmin Ortiz.